Lo decíamos en los adelantos, hay una interpelación al Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que ya lleva 21 horas y que se prevé que dure un ratito más. En este momento hay un cuarto intermedio para luego hacer la votación, así que rondará las 22, 23 horas seguramente. Para hablar sobre este tema recibimos ya nuestra mesa al diputado por el Partido Nacional, Federico Casareto, que le agradecemos mucho que esté aquí sin dormir, vino de largo. Es así, pero bueno, bienvenido. Bienvenido, buenos días. Bueno, en estas 21 horas de interpelación, ¿cómo cree que ha salido parado el Ministerio del Interior? Bueno, yo creo que era una interpelación que de repente después que habló el Ministro y que contestó por primera vez el miembro interpelante, hubiese sido suficiente porque la información que se brindó está contenida en eso. Por lo menos lo que planteó el miembro interpelante, que eran las interrogantes que tenía el Frente Amplio. Después hubieron 52 legisladores anotados, que por eso es que terminamos recién hace pocos minutos y ahora se iban a reunir las bancadas, cada una de ellas, para resolver obviamente el tema de las mociones y las votaciones. Yo entiendo que el gobierno dio una muy buena respuesta, un pormenorizado avance en materia de números y de cifras, que a veces es tedioso, pero que obviamente habla de los resultados de la gestión en materia de seguridad. guste o no guste, las cifras son las que indican esto. Y nosotros tenemos un gobierno que, ni bien inicia esta gestión, obviamente precedida de toda una campaña electoral donde el tema de seguridad fue fundamental, tenemos un Frente Amplio que empezó a cuestionar, en primer lugar, la política de seguridad. Cuando vio que las cifras de rapiñas, de hurtos, de abigeatos descendían, empezó a centrarse en lo que tal vez era lo más crítico, que eran los homicidios. Y por eso esta interpelación pretendió centrarse directamente en eso. Y el gobierno hoy brindó a través, o ayer, del ministro Luis Alberto Geber y todo su elenco, la explicación de por qué ha habido, no un aumento, porque nosotros acabamos de demostrar en la interpelación que cifra, cifra, con el año 2019, que es el año que uno puede comparar parejo, porque no hubo pandemia, en el 20 y el 21 siempre habían discusiones, algunos decían que la pandemia incidía, otros decíamos que no. Pero bueno, para despejar eso, estamos 11 homicidios menos. Por lo tanto, no es una cifra como para decir que los homicidios bajaron, pero tampoco aumentaron. Ahora, la política ha estado centrada en el ataque frontal a narcotráfico. Ayer el ministro Geber decía que el gobierno está en guerra con el narcotráfico. Y el narcotráfico en el mundo trata de recorrer los caminos donde tiene menor control. Y eso quedó demostrado ayer. En el año 2013, el gobierno de Mujica eliminó, suspendió, arrasó con dos brigadas, la de Montevideo y de Canelones, de narcotráfico. Eso lo aportó el ministro Geber ayer. Pero además eso va de la mano con las incautaciones que sucedieron en esos años y que han sucedido en esta administración. Es difícil que la gente lo pueda ver, pero para poner un ejemplo, el primer año del gobierno de Frente Amplio, 135 kilos. El primer año de nuestro gobierno, 1.480 kilos. El segundo año del Frente Amplio, 2.076 kilos. El 2017, 144 kilos. 4.494 kilos. Y así sucesivamente. Cuando uno ataca esto, termina sacando del mercado 93 millones de dólares a precio nuestro. 300 millones de dólares o euros a precio europeo. Y además hay solo por narcotráfico 747 personas condenadas. Entonces cuando uno tiene una guerra de esta naturaleza, sacando del mercado dinero, sacando del mercado actores, obviamente cruje ese sistema. Y es lo que nosotros hemos visto ahora. Solo el 5% de los homicidios son resultado de hurtos o rapiñas. Cuando en los gobiernos anteriores estábamos arriba del 12 o el 13%. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros decimos que hay muertes de primera y muertes de segunda. No, en absoluto. Todas las muertes nos duelen. Todas las muertes son de uruguayos y no deben suceder. Por supuesto que hay algunas que tienen más riesgo. Cuando uno recorre el camino del delito y todos los días que se levanta, su vida vale menos. Bueno, evidentemente tiene mucho más chance de poder correr esta suerte. Y eso es lo que ha sucedido. Que la gran mayoría de los delitos, de los asesinatos, de los homicidios, responden a bandas de narcotraficantes. Esto es un dato muy importante que el Ministro aportó. En ese sentido, el Ministro también dijo que se había golpeado 41 de las 49 bandas. Sin embargo, ninguna de ellas ha sido desarticulada. Por lo menos es la sensación que quedó allí en la interpelación. En primer lugar, una definición de que banda se le llama u organización a quien tiene más de tres bocas de pasta base. Eso es un ataque por un lado. Después está el ataque de las bocas de a uno, que es el primer plan que el Ministro desarrolló. Respecto a estas organizaciones, hace unos meses cuando el Ministro había concurrido al Parlamento, había identificado 45 organizaciones. A la fecha de hoy hay 49 organizaciones. En aquella oportunidad había pedido una sesión secreta para manejar los nombres y de qué se trataba todo esto. Y ayer, obviamente, los que son primarios no y los que no están condenados tampoco, pero los que están condenados los dio con nombre y apellido, con absoluta transparencia. Y ahí hubo intervención en 41 de las 49. Intervención en algunos casos significa desarticulación, en otros casos no se sabe porque quedó desarticulada, pero de repente hay algún miembro que se juntó con otro y la volvió a articular. Lo que sí hubieron en Montevideo únicamente 88 bocas de pastabases tapiadas en los departamentos de Maldonado y Canelones, incluso lugares derrumbados. ¿Eso significa que la lucha se ganó? No, ni mucho menos. Pero sí significa que hay un gobierno que está atacando y con un plan que es identificar que el delito en Uruguay gira en torno al narcotráfico. Entonces, para nosotros esto es muy importante. Y además los resultados. Nosotros venimos, y no es estar con el retrovisor y estar permanentemente hablando del gobierno anterior. El presidente dijo que veníamos a hacernos cargo y estamos haciéndonos cargo. Pero hay que razonar que durante los últimos 10 años los delitos, absolutamente todos, rapiñas, hurtos, abigeatos, violencia doméstica y homicidios, crecían incesantemente. No lo digo yo, lo dicen todas las cifras. Durante la administración del ministro del Partido Socialista, la administración de Isiturné, la administración de Bonomi, José Díaz, sistemáticamente aumentaron. Y en esta administración las rapiñas bajaron, pero bajaron con números considerables, casi 7.000 rapiñas por año menos. Y la vigeato, un 300% en algunos casos menos. El único delito que hoy no está siendo dominado circunstancialmente es la violencia doméstica. Los homicidios estamos hablando de que hay un empate. En ese sentido, respecto a los homicidios, uno de los datos que ponía arriba de la mesa el diputado Valdomir era que el promedio anual de homicidios en Uruguay, según el periodo de gobierno, tenía este gobierno como el que tenía el promedio más elevado, con 342 de promedio anual frente a 331 de Vázquez, que era el segundo de Vázquez, que había sido el más alto entonces, y después ya estábamos mucho más abajo. Ahí la curva había subido mucho, 240 de Mujica, 207 de la anterior de Tabaré Vázquez. En esas cifras que tú manejaste se manejaron ayer. Nosotros no podemos comparar tres años de un gobierno con toda una administración. Comparamos tres años de nuestro gobierno con tres años de la administración frente a Amplista. Y ahí son 366 a 341, el promedio es menor. O sea, si se compara en los últimos tres del medio de Vázquez. Es una comparación que en realidad son cifras muy parecidas y muy altas ambas. Es así. Y se les decía al Frente Amplio que estaba fracasando en ese tema y las cifras son muy parecidas, digamos. Sí, son parecidas. Por cierto, la bajan en los otros delitos, pero en el homicidio, que es un delito el más grave de todos estos, las cifras son prácticamente iguales. Y entonces ahí me queda la duda. Entiendo el razonamiento, se adjudican muchos de estos homicidios justamente a la lucha por territorio, por la acción frente a la droga de este tipo, pero ¿cuándo se vería una mejora? Porque todo eso se hace para que la situación mejore. Es así. Y si no mejora, hay algo que... Es decir, ¿debería ser acompañado de otras medidas que también impidan que tengamos ese número de homicidios? ¿O deberíamos tener un horizonte cercano en el cual esto mejorara? Es así. Yo coincido contigo, pero no es que estemos prácticamente igual haciendo exactamente lo mismo. Hay diferencias. Y una de ellas es el de los delitos que a la gente más le dolía. Que era la que está esperando el ómnibus, o el que va a buscar al hijo a la escuela, o el que está en la cola para entrar a un sanatorio, o el que está tomando un taxi, que se comía un garrón de una rapiña de un robo y terminaba muerto. Eso, y acá están las gráficas, hoy está en el valor más bajo de los últimos 10 años. Pero ahí sí está marcando muertos de primera y muertos de segunda. No, pero no es muertos de primera y muertos de segunda. Y bueno, porque esas no son las cifras de los homicidios en total. En total no. Son las cifras de determinado tipo de homicidios. Las del total están acá. Ah, esa es perfecta. Las del total están acá. Pero con mucha habilidad no me contestó y fue para el lado... No, pero que le quiero contestar, por supuesto que le quiero contestar. Lo que pasa es que la inseguridad, que fue lo que nosotros manejamos en la campaña, no es homicidios. La inseguridad no es homicidios. Es homicidios, rapiñas, hurtos, abigeato y violencia doméstica. Bajaron todos y empatamos en los homicidios. Ahora resulta que la política fracasó o no está dando resultados porque estamos casi empatados que en los anteriores. En algunos departamentos apuntaba también el Valdomir que tanto los hurtos como los homicidios aumentaron considerablemente. Por ejemplo, rapiñas aumentaron 60% y hurto 74% dependiendo del departamento. Yo traigo mi departamento, por ejemplo, y le digo que los homicidios bajaron un 45%, es mal donado, las rapiñas un 53%, los abigeatos un 50%. Claro, pero no es una constante que estos delitos que son los que le preocupan a la gente fueron a la baja en todo el país. En algunos hubo aumentos significativos. El ministro mostraba ayer un país y un departamento de Montevideo y un departamento de Canelones en blanco, amarillo y rojo. Rojo las zonas más críticas porque evidentemente todo el Uruguay no es homogéneo. Montevideo y Canelones tienen mucho más delitos que el resto del Uruguay. Y dentro de Montevideo hay barrios que tienen mucho más delitos que el resto. Hay barrios que tienen cero delitos. Homicidios estamos hablando. A propósito de eso y de los barrios donde hay mayores delitos, uno de los planteos que hacía Valdomir al inicio de su intervención era sobre la política de seguridad en general en la medida que él decía, bueno, se está empezando a reunir de manera interpartidaria el equipo de trabajo que está coordinando Sanjurjo con, mirás a largo plazo en política preventiva, pero falta un año y medio para que termine el gobierno. Si miramos en las seccionales donde hay mayores delitos en Montevideo, donde se concentran casi la mitad, el 40 y pico por ciento de los homicidios, en realidad los jefes de cada una de esas seccionales cambiaron en los últimos meses. En marzo en algunos casos, recientemente donde hay mayores delitos, lo mismo hablando de la creación de la dirección de homicidios. Bueno, se va a implementar ahora, implica recursos, implica... no se está haciendo mucha cosa ahora cuando ya en realidad pasamos larga la mitad del periodo de gobierno. A ver, el delito que quedó demostrado y ha demostrado el ministro cada vez que ha concurrido no se comporta homogéneamente. En Peñarol, que fue un barrio conflictivo donde tuvimos 21 asesinatos, después de la intervención tuvimos 3. Ahora eso quiere decir que se terminó, no. El delito se va corriendo. Yo vengo de un departamento donde estaba la ciudad de San Carlos, que era prácticamente... La ciudad de San Carlos sigue estando ahí, ¿no? Sí, sigue estando ahí, pero es otra ciudad. Desde que el ministro de La Rañaga puso la Guardia Republicana en las puertas de la ciudad, parecíamos Cali o las ciudades hondureñas, con bandas de narcotraficantes, una familia que murieron 5 hermanos por ajustes de cuenta. Ahora, ¿eso quiere decir que se terminó? No, había estado en minas, después se fue para San Carlos. O sea, el delito está permanentemente moviéndose y obviamente buscando las formas en las cuales poder trabajar y poder accionar. Ahora, que nosotros hemos hecho un trabajo como demostró el ministro, queda demostrado. 747 personas condenadas en estos 3 años es un resultado. Miles de kilos de cocaína y de pasta base incautados es un resultado. ¿Que no estamos conformes? Por supuesto que no. Esto que ayer llevó el ministro recién impreso, que es el acuerdo, por lo menos las bases de acuerdo, de todos los partidos políticos, donde se tomaron propuestas del Frente Amplio, que le costó concurrir, que concurrió con muchas dificultades. Se tomaron del Frente Amplio, de Cabildo Abierto, del Partido Independiente, de absolutamente todos. Es más, se dijo ayer qué número de propuestas habían habido y cuántas se había tomado de cada uno. Hoy está a referéndum de cada una de las actualitividades políticas para devolverlo. Pero es la primera vez, porque recién se hace algo en materia de prevención. Sí, recién en estos 3 años. ¿Es un giro a la izquierda, como dice Subía? Yo creo que no. Lo que pasa es que ahí, dentro de la coalición y dentro del propio Frente Amplio, hay distintas miradas. Yo ayer encontré dentro del Frente Amplio gente que decía que estaba bien, por ejemplo, tolerar alguna madre que por ser madre soltera tuviera algún reparto de pasta base en su casa. Y otros que dijeron que bajo ningún concepto. Bueno, en la coalición pasa lo mismo. Hay gente que entiende que algunas medidas son liberales y otras son demasiado estrictas. Pero lo que sí digo es que este programa no es que recién se lleve adelante los 3 años del gobierno o de la coalición. Se lleva por primera vez un programa de prevención del delito en los últimos 25 años. ¡25 años! Porque hasta ahora todos los gobiernos nos hemos dedicado a reprimir. Que es ir tapando, obviamente, la realidad que todos los días nos golpea. Y no me quiero olvidar de un tema muy importante que ayer anunció el Ministro y que además hace a la sensibilidad de la gente y que va a venir con la rendición de cuentas, que son dos artículos que por primera vez van a hacer que los narcotraficantes puedan pagar también con sus posesiones, con sus propiedades, con su capital. Porque estamos cansados de ver, no solo en narcotráfico, sino también en lavados de activos, gente que termina yendo a la prisión o con determinadas medidas de sanción y después salen y siguen con las 4x4, con las joyas, con las propiedades. En mi departamento ha pasado. Pero pagar como, perdón, a cambio de pena. No, no, dentro de las sanciones, así como está la pérdida de libertad o así como están determinado tipo de sanciones que hacen el cumplimiento de penas, también ir a incautar el capital que se han hecho de mala manera. Además de la pena. Además de la pena, por supuesto. Y eso yo creo que es un avance muy importante. ¿Eso que va a ingresar a modo de proyecto de ley? En la rendición de cuentas que ingresa el 30, o sea, pasado mañana, y que empieza a tratarse a partir del 4 de julio. Como usted decía, hay miradas distintas dentro de la coalición, como señalaba Leo también. La intervención hace no tanto rato del diputado Álvaro Perrone iba en ese sentido. Marcó unos 10 puntos que él entendía que la coalición no estaba cumpliendo en relación a lo que había sido el compromiso por el país, entre otras cosas la declaración de emergencia por el tema de la seguridad, entre otros puntos. ¿En qué está el apoyo o no de Cabildo Abierto ahora en la moción? Porque entiendo que el cuarto intermedio es en parte para eso, ¿no? Es así. Yo me vine en el momento que salíamos al cuarto intermedio. ¿Pero estaba en duda? Estaba avisando. No, todavía no teníamos la comunicación. Estaba avisando que no iba a poder venir al programa cuando me dan la opción de venir a las 8, con lo cual quedaron mis compañeros reunidos. Pero digo... ¿Y pudo salir un rato de ahí? La verdad que es un desahogo. Es un desahogo. Es un desahogo. Pero yo creo que el ministro Heber fue muy gráfico cuando dijo, a ver, nosotros tenemos un partido como si fuera un partido de fútbol. No me pueden decir cuando vamos al minuto 35-40 que el partido está perdido o que el partido está ganado. Por supuesto que estamos hablando de vidas humanas, que hay que tener otra sensibilidad. Pero aquí hay un programa de un compromiso por el país que toda la coalición se comprometió a cumplirlo, que hay cosas que vienen dando muy buenos resultados y que hay otras que no están dando tan buenos resultados y que yo creo que está muy bueno sacar una tarjeta amarilla, hacernos una autocrítica, pero no ser concluyentes cuando estamos recién aplicando programas que se fueron planteados. Pero mi pregunta apuntaba si ustedes... Cuando usted se vino, ¿no estaba asegurado el apoyo de Camilo Abierto? Digo porque, por ejemplo, antes de Perrone habló Iván Posada. Iván Posada, más allá de que hay alguna diferencia, dijo el Partido Independiente va a seguir apoyando el trabajo del Ministerio. Entonces su voto de respaldo estaba asegurado. El de Camilo Abierto no lo está... Yo lo único que puedo asegurarles hoy, que fue lo que vi antes de venir, es una moción de censura del Frente Amplio, no de declaración de insatisfacción, sino de censura a recorrer el artículo 147 de la Constitución, lo cual motiva que dentro de 48 horas, como mínimo, hay que convocar nuevamente a la Cámara y si se logran las mayorías, elevar esto a la Asamblea General y si la Asamblea General tiene mayoría, censurar al Ministro. Con lo cual el Ministro cae o el Presidente lo mantiene y disuelve las Cámaras. Nunca sucede igual, ¿no? Nunca sucede. Solo una vez sucedió una interpelación de Carlos Julio Pereira, Peirano Facio. Único ejemplo en el Uruguay. Pero no sé en realidad a dónde apuntaba o hasta dónde llegaba la crítica de Cabildo. Si era, a ver, obviamente la censura no, pero a ver, no declaro que son satisfactorias, o declaro que son satisfactorias, pero soy crítico, o directamente no entro a sala, no lo sé. De repente en estos momentos ya se sabe. Capaz que ustedes lo pueden saber con algún cronista que tengan allá, pero yo no tengo oportunidad de poder confirmárselos. Bien. ¿Cómo sigue esto entonces ahora para ustedes? Bueno, yo tenía que estar, y 30, faltan 7 minutos, que supuestamente es cuando se levantaba el cuarto intermedio, y ahí va a haber un cierre del Ministro, porque el miembro interpelante ya había hecho el cierre antes de que yo viniese. Y bueno, después de ese cierre hay que votar mociones. Hasta ahora la del Frente Amplio, que es censura, no se vota, porque es como cuando uno plantea una interpelación, solo con presentarla ya genera una nueva sesión. Lo que hay que votar es cómo se concluye esta sesión. Que es distinto a las comisiones generales. Cuando uno invita a un Ministro en comisión general, puede no decir nada. Cuando uno cita a un Ministro en régimen de interpelación, tiene obligatoriamente que decir si fueron satisfactorias o insatisfactorias las respuestas. Y a eso es a lo que vamos a ir unos minutos. Y más allá de satisfactorias o no, en el Partido Nacional se sigue considerando como un éxito la gestión del Ministro, que él mismo, así la consideró. En absoluto, y el Ministro lo aclaró y es muy bueno que ustedes me lo hayan dicho. Cuando el Ministro se refirió al éxito, estaba hablando del éxito de haber ganado la elección. Lo explicó, lo fundamentó y hasta puso artículos de prensa que recogían. Por supuesto que quien no está viendo todo el contexto tiene derecho a decir, uy, considera un éxito la política de seguridad. Se cansó de decirlo en varias oportunidades durante la interpelación que jamás se puede hablar de éxito. Sí que se puede hablar de buenos resultados alentados. Y habló de éxito, si no me equivoco, con las incautaciones. Las incautaciones sí, porque están las cifras. Son absolutamente contundentes. Y hablan lo que yo decía al principio cuando arrancamos el reportaje, de que hubo prácticamente un abandono por parte de los gobiernos frenteamplistas al tema de la lucha del narcotráfico. Y yo además recordé una cosa. En esos años, permanentemente se le mandaron señales a los delincuentes de libertad. Y se le mandaron señales a los ciudadanos honestos de desprotección. Primero José Díaz liberó presos. Estará bien, estará mal la humanización carcelaria. Ahora, no me pidan que la gente se sienta más seguro cuando el gobierno libera presos. Y no me sienta, no me hagan sentir que el preso no está mejor si sabe que lo van a soltar. Después vino Daisy Turné. Y decía que todo era sensación térmica. No me digan que el ciudadano honesto, que verdaderamente le pasó algo en materia delictiva, cuando ve que el gobierno le dice no lo suyo, sensación térmica, se siente más seguro. No, se sintió más inseguro. Y después vino Bonomi que decía, te robaron los campeones porque saliste con los campeones nuevos. ¿Por qué ibas con el celular en la mano? Señora, ¿por qué llevaba la cartera? ¿Por qué dejó la ventana abierta ahí y le robaron la...? Entonces la ciudadanía empezó a ver... Ahora, cuando terminó el gobierno del Frente Amplio y el Frente perdió la elección que trajo al Partido Nacional del gobierno, en las autocríticas que emergieron, muchos hicieron esa autocrítica o creo que hasta el propio Daniel Martínez en campaña la hizo, de que habría que haber cambiado a Bonomi. Que Tabaré Baje se había equivocado en persistir manteniendo tantos años a Bonomi con los resultados que había y con las críticas que recibía. ¿El Partido Nacional le va a pasar lo mismo? Yo espero que no, porque tenemos otros resultados. ¿No están siguiendo el mismo camino? ¿No es equiparable? En absoluto, porque nosotros cada vez que convocábamos a Bonomi crecía la rapiña, crecía el abigeato, crecía el robo, crecía la violencia doméstica. Y cada vez que convocamos a Heber, desciende la rapiña, desciende el abigeato, desciende el delito de violencia doméstica, desciende el hurto, empatamos en los homicidios. Entonces en absoluto es comparable. Por supuesto. Empata en una cifra muy alta, ¿no? El Frente Amplio quedó obviamente con un dolor comprensible, pero que forma parte de la democracia. Yo estoy convencido que el Frente Amplio perdió la elección por el tema de inseguridad y por ser obstinado. Hoy la diputada Cairo, con la cual tenemos tremendas diferencias, fue muy sincera. Y dijo algo que pareció a lo que tú decías, Leonardo. No le pasará lo mismo al Ministro Heber. Nos cansamos de decirle a Bonomi que tenía que hacer determinados cambios. Pero no es lo mismo decirle a un Ministro que no tiene resultados o que empeoran sus resultados, que tiene que cambiar, a un Ministro que viene y sesión tras sesión en la cual viene convocado, muestra cifras que evidentemente están diciendo que las cosas cambiaron. Y lo último que voy a decir, sin ser el juicio de lo que quieran preguntar... Tienen que ir a votar porque lo van a... Sí, para que falta un voto. Pero en los gobiernos del Frente Amplio, equipos, consultores, cifra, la sensación de inseguridad que la gente manifestaba estaba en los niveles del 72%. En este periodo de gobierno, un 39%. ¿Nos hace quedar contentos? ¿Es un éxito? No, en absoluto. Sigue siendo uno de los principales problemas que a la gente le preocupa. Pero no podemos decir que venimos mal y que venimos por un mal camino. Federico Casareto, diputado del Partido Nacional. Muchas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer. Muchas gracias. 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 Gracias.